Tres hombres ya en el área, va a intentar la habilitación o le va a pegar al arco, atención, Velasco, viene el remate de Velasco, tiene que extremarse el arquero Terán para con las dos manos mandar a esa pelota al tiro de esquina, Powerade, la bebida oficial de Gol y TV. Ya van a levantar esa pelota, es Esteban Torres el que la acomoda ahí en toda la esquina, levanta la pelota muy atrás, qué malo el centro, pero le queda la pelota, atención, el remate está, no pasa el peligro, no.